Ahí es Patricia. Bienvenida, Patricia. Adelante, por favor, que ingresen. Hola, Patricia. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por estar aquí. Siéntate, por favor. Te acabo de ir a jugar. Es lo que más te gusta. Sí, sí. ¿Tú sabes qué? Me hubiese gustado presentarte de otra manera y que esta historia sea distinta. Sobre todo por los sueños que tiene, ¿no? Pero está frente al hombre al que toda tu vida, durante estos 18 años, le has dicho papá y resulta que ahora él ya no sabe si es tu padre. ¿Lo suponías algún día? ¿Pensaste que esto podía pasar? ¿O es una sorpresa para ti? Es una sorpresa para mí, Andrea. La verdad es que yo he acabado de compartir con mi papá de alguna forma ya, quizás no tantas veces al año, pero una vez al año o un cumpleaños o una salida por ahí siempre ha habido. Y jamás ha habido la duda de, ay, tú no eres mi hija, o no te quiero, o más allá, o de repente yo dudo de tu mamá, o nunca les he querido. No, jamás. ¿Quieres hablar con él? ¿Quieres hablar con él? Sí, eso es lo que nunca... Escucha, dice. Papá, mira, yo he preferido conservar de ti recuerdos, los más lindos que he logrado compartir contigo para que esto a mí no me duela, ya, porque de que me ha dolido lo que ha pasado. Sí me duele, hijita. Sí me dolió, papá. A mí sí me duele, hijita. A mí sí me duele mucho, me duele hacer esto. Llegar a esto a mí me duele. Yo le he guardado esto en mí. Eso nadie lo sabe. Yo he guardado esto en mí, pero llegar a estas alturas donde que tu mamá a mí me quiere ver preso de una u otra manera, eso es lo que a mí me incomoda. ¿Por qué no está haciendo eso? 40 mil soles que le pague. ¿De dónde voy a sacar si yo gano mil soles? ¿1.100 soles? ¿De dónde voy a sacar 40 mil soles para darle? Imagínese. ¿Quieres verme preso? Papá, tú sabes que a ti... Mírame la cara, dime. ¿Quieres verme preso? No, papá. O sea, pero tranquilo que... Mira, papá. Te amo mucho. Les he apagado. No les he dado una grandeza, no les he dado una casa, un edificio, no les he dado tanto dinero, pero les he dado, nunca les he hecho faltar. ¿Qué has dado? A tu cumpleaños, a tu Navidad, a tu ropa, tu mamá me decía, estás llevando una miseria, una baratija, pero así llegaba a ti, con mis regalitos, con tu muñequita, con tu poni, para hacerles alegrar a ustedes, porque son mi vida. Hoy en día me niegan que le he dado un sol, que no le he dado nada, me niegan. Andrea, ¿cómo es posible que pueda hacer? Lo que yo quiero tratar de entender es cómo si tú has dudado, resulta que tu hija ni siquiera se había enterado de que tú dudabas. En algún momento, tú tienes una hermana, sí, ya tienes una hermana de 16 años, y en algún momento, porque esto también podría haber pasado, por eso te quiero preguntar, tú de pronto sentías que habían diferencias, porque tú no dudas de la de 16, también dudas. No, no. No dudas. Entonces, ¿en algún momento tú sentías que le era más pegado a tu hermana y no a ti, o sentías que él la quería más a ella que a ti? ¿Sabes por qué yo creo que mi papá ha consultado, ha pedido ayuda para una prueba de ADN? ¿Cómo ha sido? Porque cuando yo cumplí 15 años, yo creo que quería ir a una universidad. Para ir a una universidad, si tú no tienes plata, tienes que postular a una estatal, entonces tienes que prepararte. Ahí fue donde yo le pido a él para prepararme o algo, ¿no? Entonces, él me dice, si yo no he tenido esta universidad, o sea, no tengo las posibilidades, no te voy a poder apoyar. Me dice, ¿qué es lo que te duele tanto? Me duele que, primero que lo haga ahora, o sea, ya, después de tanto tiempo que lo haga. Después, es que yo no dudaba de ti, papá, o sea, mira, yo pudo haber dicho, ay, no, es que no tengo papá, o sea, que me ha ido. Escúchame, papá. A mí cuánto me duele. Papá, escúchame, mira, mira, yo he tenido que venir acá a pasar por un montón de procesos solamente para que tú te salgas de la duda para que por fin puedas dar a lo constante, a lo constante que no has podido dar o no se te ha dado la gana de dar porque que no has tenido trabajo. No, papá, ¿te acuerdas de aquella llamada cuando en pandemia, cuando yo había pasado un COVID, había pasado un den en la selva, porque sí, como mi mamá no tiene esta estabilidad, tenemos que viajar a la selva donde están mis abuelos. Andrea, ¿tú sientes que tu papá te quiere? Sí, yo siento que tú me quieres, papá, pero, o sea, mira, no salió la formación. yo te amo, hijita. No, papá, escúchame. ¿Sabes cuánto me duele no poder darte quizás una profesión, darte una universidad, como quizás te lo mereces, como cualquier persona? Pero estás hablando, por eso he pedido un resultado, un examen de ADN, eso es lo que me parece sorprendente en esta historia. Andrea, es que la duda, esa es entre ella y yo. Ella me sembró esa duda. ¿Quién me sembró? ¿La mamá? La mamá. Pero, a ver, han pasado 18 años. Mi hija no tiene la culpa, la culpa la tiene ella. ¿Y por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me dijiste? Eso me parece coherente, ¿por qué nunca se lo dijiste? ¿Cómo? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿O fue porque tuve colegas? No, 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 a ver, escúchame, Wilmer, a ver, yo entiendo tu dolor y puedo entenderlo porque muchas veces me pongo en el lugar también de la persona que viene a pedir ayuda, cosa que yo agradezco, además, por la confianza que tienes en el programa y nosotros. Gracias, Andrea, gracias, Andrea. Pero, pero si hay algo que está diciendo Tania, que tiene coherencia, pues, a ver, no puede venir después de 18 años a dudar recién de que tú seas el padre de mi primera hija. Justamente cuando sale la sentencia, justamente dudas cuando sale la sentencia. Entonces, ¿tú crees que él lo hace, esta duda? Sí. Pero, a ver, sería un manotazo de ahogados, pues, porque, a ver, a ver, por lógica, ¿no? Si nos ponemos a pensar con lógica, por lógica, ¿para qué vendría a pedirnos ayuda a someterse a un examen de ADN porque está desesperado? Con la hija de 18 años, ya sé, pero si él estuviese seguro de que realmente es su hija, o sea, es más, pasaría la vergüenza de sentarse aquí si es que no dudara, porque, sabe, él es consciente de que el resultado del examen de ADN va a salir positivo, así que igual tendría que pagar los de vengados, la deuda que debe de alimentos, igual se iría a la cárcel si es que no paga y además pasaría la vergüenza de su vida de estar sentado aquí y además perdería el respeto de una hija que además te quiere y que no cree que tú dudes realmente y por eso te has sometido al examen de ADN, me imagino. Te voy a hacer una... Mientras que ingresa el representante de Laboratorios Violinx que me va a entregar el examen, yo estoy a punto en unos minutos, escúchame bien, voy a abrir ese sobre. Ese sobre puede cambiar la historia de la vida de tu hija. Entonces yo quiero que tú realmente me digas si tú dudas de que Patricia sea hija tuya, si lo sientes en el corazón, si dudas. Andrea, yo siempre he dudado. Y a mi Patricia tú sabes que mi hermano siempre te ha dado. Tía, vivimos al costado. Siempre te ha dado. Vivimos al costado. Vecinos, yo te considero como mi familia. ¿Por qué? A ver, dime, ahora le sales con esto a mi hermano. No, no te metas con mi hija. Yo he denunciado. No, yo le pregunto a tu hija. Es una hipócrita. ¿Te consta? Ve por ella. Me pide casa en casa. No voy a tirar porque... Estamos hablando de un examen de ADN. Siempre metes a un examen de ADN en la casa. No estamos hablando, no estamos hablando de eso. ¿Qué te pasa, Ruth? Dime una cosa, Wilmer, porque con un secreto, un secreto tan fuerte, con un dolor que tú has estado cargando con una duda, imagínate, no saber si eres el padre de una mujer que ya tiene 18 años. ¿A quién se lo tienes? Se lo tienes que haber contado a alguien porque no creo que te lo hayan callado y guardado para ti solo. Como le digo, Andrea, eso ha sido, como dice, eso ha sido mi secreto de vida. ¿Ha venido a qué? ¿A humillarme públicamente con sus mentiras a decirme? Mira, hasta su hermana, ¿cómo dice? Que he metido hombres a mi casa. ¿Qué le di...? Tania, te voy a preguntar por última vez, voy a abrir el sobre, ¿tienes alguna duda de que Wilmer sea el papá de tu hija? Ninguna duda. Ninguna duda. Patricia, voy a abrir el sobre. ¿Qué le quieres decir al hombre que he llamado papá toda tu vida? Yo no quiero usar nada de ti, papá, la voy a ir. No. Lo que termina Laboratorio Violinx es lo siguiente, Wilmer, Pulcarima, Rodríguez, ¿Qué le dices?